En mis fiestas hay un ritmo de cumbia En mi voz hay una melodía De mi boca brotan las palabras Reloquian el alma mía En mis fiestas hay un ritmo de cumbia En mi voz hay una melodía De mi boca brotan las palabras Reloquian el alma mía Alabar a Dios y exaltar su nombre Pregonar que es bueno, bueno como nadie Alabar a Dios y exaltar su nombre Pregonar que es bueno, bueno como nadie Alabarle al son de la cumbia Clarinete y danza Alabarle al son de tambores Y palmadas santas Alabarle al son de la cumbia Clarinete y danza Alabarle al son de tambores Y palmadas santas En mis fiestas hay un ritmo de cumbia En mi voz hay una melodía De mi boca brotan las palabras Reloquian el alma mía En mis fiestas hay un ritmo de cumbia En mi voz hay una melodía De mi boca brotan las palabras Reloquian el alma mía Alabar a Dios y exaltar su nombre Pregonar que es bueno, bueno como nadie Alabar a Dios y exaltar su nombre Pregonar que es bueno, bueno como nadie Alabarle al son de la cumbia Alabarle al son de la cumbia Clarinete y danza Alabarle al son de tambores Y palmadas santas Alabarle al son de la cumbia Clarinete y danza Alabarle al son de tambores De mi tierra santa Si te oye mi cumbia Si te oye mi cumbia Porque somos el super con los tropicales Alabar a Dios y exaltar su nombre Pregonar que es bueno, bueno como nadie Alabar a Dios y exaltar su nombre Pregonar que es bueno, bueno como nadie Si señor Cantad alegres a Dios Todos los términos de la tierra Levantad la voz y aplaudid Que con gozo Él nos espera Proclamemos la paz El amor y la hermandad 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 El amor y la hermandad